Oye, ¿dónde está el centro? ¿Y qué es el centro? Cogí un Loki Jejeje Estamos jugando lo que juegan Willyrex y Vegeta ¿Cómo? Dime de loco, por favor, ¿cómo? Solo quiero que me digas cómo A los cálculos con la Enderpen Ah ¿Qué es eso de antes? Hola Buena esa Es que se me ha abierto algo en el suelo Ahora vendrá el vecino que canta y yo Les canto a tu madre ¿Qué ha pasado? Ay, eso es chile ¿Qué me ha caído? Joder con el conejo Yo me lo he pasado más veces Yo me lo he pasado ocho veces Pero que Me dijo que era un Creper Mario ¡Calla! Te la juegues ¿Eh? ¿Me lo he pasado otra vez? ¿Qué? ¿Te lo he pasado? Venga, tengo dos arcos de explosivos 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 No tengo armaduros ¿Y armaculo? Tampoco ¿Y armapenes? Hostia No Tampoco Disgustro Joder Me ha asustado Ven, ven, ven Justo dice Tiene empuje Me disparan a mí Buenísima esa, tío Manda por dos Manda por dos Por todos lados El Mr. Davies es el chita, tío Se cambió otra vez de nombre ¡No! Más ¿Tiene madera? Ah, oiga Mario Tengo hambre No, pero No puedo correr Mario está muerto ya No, ya no me sigue Rest in peace Sí, 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 sí Me sigue, sí, me sigue No puede ser que sea tan tonto Estuviste acompañado No, pero Dios Estuviste muy bien acompañado El último trozo de la tata que fue